¡Piú! Y me criara en la niña Me dice que se ve vieja Pero tiene el alma en la garra de niña Por eso quiero sentirme Poeta alguno segundo Y con ternura decirte Que tú eres la madre más guapa del mundo Es la verdad de tu vida El que por ti siente un gran amor profundo Sin ti pierdo el uso de razón Por ti tengo pasión Sabes bien que te venero Si estando yo en día tú te vas Espera de mamá Hay en un rincón del cielo En un rincóncito donde nadie Pueda ni siquiera mover carano Donde tiene la tranquilidad Y así para la eternidad Como hijo y padre amarlo Y por más que a ti te salgan ganas Yo te quiero con más ganas De vieja no tienes nada Por ser la madre que me dio la luz Voy a un universo Não hay un universo Nota grande No hay universo Gracias por ver el video.